Aparte de ti tu boca, me quemo cuando me tocas Me gusta cuando caminas y quiero ir a donde vas Aparte de ti tu boca, el mundo es muy poca cosa Las cosas que me provocas, le dan a mi cuerpo un compás Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida Solo se trata de vivir En mi alma ya que hay ni una fecha vacía La del día en que dijiste que tenías que partir Debes andar por nuevos caminos para descansar la pena Hasta la próxima vez Cuando yo me muera no quiero llanto ni pena Prefiero que se me vele bailando a una rica plena Y si no me muero tampoco me hago problema Porque tengo todo el tiempo de bailar hasta que muera No quiero a la gente todita de negro Prefiero de rojo vestir a mis suegros Y quiero en la tumba Pollito y arroz Patitas de cabra Con todo y melón